Producción de musicales Cajamarca Elisao Chegne Huamón Edwin Chegne Seguimos avanzando Por otros artistas cajamarquinos Ahora Proyección Andina de Cajamarca ¡Salud, salud! ¡Wilder Rojas! ¡En Pingullo Bajo! ¡Toma bailes a gentecita por Dios! ¡Salud, salud! ¡Toma bailes a gentecita por Dios! 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 Pero tú no has valorado, tanto tiempo te ha rogado, pero tú no has valorado Si te vas pues anda, vete, si te vas pues anda, vete, stolita no me das pena Si te vas pues anda vete, si te vas pues anda vete Cholita no me das pena Tanto tiempo te he rogado pero tú no has valorado Tanto tiempo te he rogado pero tú no has valorado Si te vas pues anda vete, si te vas pues anda vete Cholita no me das pena Si te vas pues anda vete, si te vas pues anda vete Cholita no me das pena Y si tu quieres irte, anda vete nomas, que por ti no tengo pena, mas bien que nos traiga la cervecita para tomar, con proyección andina de Cajamarca, salud salud, Griserio Chupilín y Alamiro Terrones. En saxapuquio, baila, baila, esos pañuelitos. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo recita, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo recita. Si te vas pues anda, vete, si te vas pues anda, vete, Cholita no me das pena. Si te vas pues anda, vete, si te vas pues anda, vete, Cholita no me das pena. Si te vas pues anda, vete, si te vas pues anda, vete, Cholita no me das pena. Si te vas pues anda, vete, si te vas pues anda, vete, Cholita no me das pena. Y pásame ese cañacito, pero que sea el Cogolito. Hoy brindamos con proyección andina de Cajamarca. Si te vas pues anda, vete, 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 cholita no me das pena. ¡Vete, cholita no me das pena! Si te vas pues anda, vete, si te vas pues anda, vete, si te vas pues anda, vete, cholita no me das pena. Por tu capricho que tienes, a mi no me das pena. ¡Ojalá te dure! ¡Ese es tu orgullo! ¡Mujerecita traicionera! ¡Hora, hora, 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 hora! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey!